Arriba, 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 los que están viciando, están los borrosos Los cariños de los borrosos Los cariños de los borrosos Sigue, 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 sigue. Cantela, cantela, quémala, cantela, quémala, acá vano, abajo, 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 hacia el suelo, hacia el suelo. Eso, eso. Tubo, 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 ahí van todos los lujones, ahí van todos los lujones. Súbelos, 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 sugeritos. Ahí están todos los que quieran bailar el tubo y dice. Tuvo, tuvo, tuvo Por atrás Por atrás, tocarito por atrás A ver, y dice Eso, eso Tuvo, 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 tuvo Tuvo, tuvo, tuvo La que sigue, la que sigue A ver, a ver, vamos, que se grito más A ver, que pasen a bailar el tubo, y dice A ver, vamos a ver el tubo, tubo Y dice Tuvo, tuvo, abajo Para abajo, para abajo, para abajo A ver, vamos a ver, otro hombre Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí se ve, tiene que amarita, ahí se ve Abajo, como bonito y sexy De un pasito, de un pasito Abajo, abajo Acabas, que acude lo que tiene arena Acabas lo que tiene arena Eso, eso Eso, cabrita, se baila A ver, el que sigue, el que sigue El que sigue Eso, eso El tubo, el tubo El tubo, el tubo Abajo 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 El tubo A ver, quien sigue A ver, quien sigue Abier en la puerta Abriendo Si no quiere pensar Abriendo Vamos a ver, va Ya, hay, hay Va Vamos a probarte Va Estamos Vamos 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4 quoi Los ch down Abriendo Como Se heart Bueno, i dominio Y lo De otro tren Y desde la sierra morena Que el torino viene embarazada Con un barrio bonito Que el torino viene comprado Que el torino viene comprado Con un barrio bonito Que el torino viene comprado Que el torino viene comprado No llores, porque viene cantando Se le da el cielo y traiendo los corazones Es el luna que tiene, tiene tu lindo En los cantos, no se lo deja Yo no lloro, yo no lloro Es el luna que tiene, tiene tu lindo En los cantos, no se lo deja Yo no lloro, yo no lloro Es el luna que tiene, tiene tu lindo En los cantos, no se lo deja Yo no lloro, yo no lloro Es el luna que tiene, tiene tu lindo En los cantos, no se lo deja Porque viene cantando Se le da el cielo y traiendo los corazones Es el luna que tiene, tiene tu lindo Es el luna que tiene, tiene tu lindo Es el luna que tiene, tiene tu lindo Arriba, seguimos bailando Arriba, seguimos bailando Levanten la mano en los zumos Que todavía son vírgenes Eso Tota el zumo, tota el zumo Ándale, perfecto Levanten la mano en los zumos Que todavía son vírgenes Arriba, los que están explotando Bona Ke water Yeah, boltrice Tentado E Woman Du ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!